La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, por medio de la resolución 574 del 22 de agosto del presente año, otorgó licencia ambiental para la explotación de carbón en el Carmen y San Vicente de Chucurí. Colco S.A. será la empresa que desarrollará el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto en estos dos municipios. Cabe resaltar que esta solicitud de licencia ambiental estaba desde el año 2012, el proceso se había frenado en el año 2017 debido a la presión de la comunidad de estos dos municipios santandereanos que se oponen al proyecto minero, manifestando que este traería un impacto ambiental para la región. Según la Corporación Ambiental, la firma Colco cuenta con todos los requisitos de ley, como los estudios de impacto ambiental y el permiso FLL-082 por parte de la Agencia Nacional Minera para poder llevar a cabo el proyecto explotación minera, razón por la cual concede la controvertida licencia ambiental.